dentro de la conservación de los recursos naturales de la tierra misma, el más fundamental y esencial es el agua. Sin ella la vida no existiría. A continuación, Jessica Suárez, que está aquí con nosotros, nos da a conocer una serie de ecotecnologías orgullosamente mexicanas que ya están haciendo una gran diferencia mundialmente. Así es, Esmeralda, la sequía es un problema que va incrementando y la solución pareciera muy lejana, pero quizás no lo es. Vamos a conocer la propuesta de Eco Water Solutions. Lo ideal como sociedad es buscar la manera de optimizar el uso de agua, ya sea residencial o en agricultura. Para entenderlo mejor, la tierra es un 70% agua, 97% es salada y solo el 3% es agua dulce. De ese 3% de agua dulce, 2% está congelada en los polos y al deshelarse se mezcla con agua salada de los mares. Así que quedaría solo un 1% disponible de la cual 70% es subterránea y para extraerla habría que perforar pozos profundos. En resumen, solo tenemos el 0.73% del agua dulce del planeta disponible de fácil acceso a nuestro alcance y la estamos desperdiciando. Debido a ello es que nosotros pusimos un proyecto en conjunto, el cual el proyecto es muy interesante porque inicia, por ejemplo, con la propuesta de que los condados, las ciudades, estados o países dejen de utilizar agua de reposo para regar. ¿Verdad? Que ya no usen el agua limpia de primera mano, el agua que extraemos directamente de la tierra. Water is an indispensable resource for keeping the flora and fauna of our planet alive. Este sistema que se propone está diseñado para tratar y reusar el agua que de otra manera sería vaciada al mar. Así evitaremos destinar el agua dulce para el riego. Entonces, que ya no se use agua limpia, vamos, agua de primera mano, que se use agua reciclada y que a esta agua reciclada, que de por sí ya vamos a disminuir la cantidad de agua en los cultivos de agua limpia, o sea, nuestras reservas van a quedarse ahí y que se le ponga lluvia sólida. La lluvia sólida es un polímero de acrilato de potasio biodegradable, no soluble y no tóxico, que al entrar en contacto con el agua se expande y es capaz de absorber hasta 400 veces su peso en agua. Dependiendo de varios factores, esto puede ahorrar desde un 30% hasta un 90% adicional. Este gran invento mexicano ha tenido reconocimiento en varios países, entre ellos la India, Colombia, Guatemala, Honduras, España, Portugal, Dubai y ahora Estados Unidos. En el hogar, la propuesta es una regadera exclusivamente diseñada para el ahorro. Una familia de cuatro pueden ahorrar en baños de 10 minutos, pueden ahorrar un promedio de 100 mil litros de agua en un año. Solo una familia con una regaderita. Queda claro que hay mucho por hacer no solo en el ámbito residencial, sino en la industria y agricultura. También nosotros tratar como humanos, como personas, como seres humanos, de solucionar el problema, de hacer algo por nosotros mismos y también por los demás. Porque en este caso somos nosotros, pero también son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos. Con estas ecotecnologías se ahorra en casa. Se trata, se recicla el agua para quedar en condiciones aptas, con propiedades de fertirriego para los cultivos. Y sobre todo, con la aplicación del producto de la lluvia sólida, estamos hablando de un nivel de conservación extraordinario. El agua es vida. Cuidemosla y cuidemos el planeta. Cuidemosla y cuidemos el planeta.